¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les tengo un review súper, súper especial, adelantándonos un poquito a esta época del año en que todos celebramos, pues, la Navidad. Y bueno, voy a presentarles lo que es la colección, es una edición especial de estos bálsamos labiales que se llaman EOS. Esta edición es de este año, del 2015, y pues no tiene como ningún nombre, realmente aquí solo dice EOS Lip Balm with a Dazzling Twist. Pues esto de Dazzling Twist es todas estas cositas que, no sé si pueden notar de que hay plateado en varios lugares, y eso es porque tienen, ya van a ver qué tienen. Miren, les voy a enseñar cómo viene la caja. Aquí vienen unos stickers de diferentes, así como colores, y así vienen. ¡Muy qué bonito! No sé, a mí me fascinan. Y la verdad es que cuando los vi por internet, me encantaron. Así que, si quieren comprarlos en este momento, aprovechen, porque esta edición especial está a un precio súper módico. Creo que me salió a 13 dólares. Yo les voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Y bueno, vamos a comenzar con el primer EOS y es este, que es un color crema, que realmente el nombre se llama Vanilla Bean, así que supuestamente huele a vainilla. Y voy a cerrar los ojos, ¿saben por qué? Porque quiero realmente sentir el olor de este higo es, y ya les voy a decir... ¡Ah! ¡Qué rico! Realmente qué rico huele. Y miren, yo hago pasteles, trabajo con chocolate, vainilla, etc. Así que, yo les voy a decir de que sí, cuando tengo la esencia de vainilla, este, cuando me toca trabajar, sí, huele a vainilla. Me fascina, no les puedo decir más, porque huele a vainilla. Me encanta. Y el segundo EOS de esta colección es este, que como pueden ver, no sé, en la cámara se ve como encendidito, pero realmente es un color así como... A ver si de lejos, pero así se mira. Es muy bonito y se llama Sweet Mint. O sea que huele a, supuestamente, a los dulces de menta, obviamente. Bueno, yo les voy a decir. Sí, la verdad que sí. Huele a menta, huele a esos dulces de menta. ¡Ay, qué rico! Lo siento como, como esos dulces de menta, de esos tradicionales de Navidad que vienen rojo y blanco. Creo que saben de cuál estoy diciendo. Me encanta, me encanta. El tercero de la colección es este rojo, que se llama Pomegranate Raspberry. Entonces, como, no sé si saben, pero el Pomegranate es lo que se llama, es la granada. Y Raspberry es la frambuesa. Así que voy a olerlo. Bueno, vamos a ver este. Y... ¡Ay, miren qué rico! Miren. O sea, le siento más olor a frambuesa. La verdad es que lo que es la granada... La siento como bastante en el fondo, creo que puedo decir esto. Se parece a uno que yo ya había olido, así que... Pero sí huele muy rico. El olor es muy dulce. Y como les digo, sí se siente el olor a frambuesa. Al de granada la siento así como que... En todo caso, como muy en el fondo. Casi no lo siento, la verdad. Pero igual, o sea, es súper, súper, súper rico. Y me encanta. Ahora les voy a mostrar así como el plus, el extra de esta colección que me encanta. Aquí están ya las dos laminitas de los que vienen con los stickers para poder decorar los EOS de esta colección. Este es el primero que les decía. Miren que tienen como diferentes diseños, que labios, corazones, yo qué sé, son cadenitas. Todo esto de EOS, como pueden ver, tienen los colores azules, algunos detalles rosados, algunos son como de San Valentín. Por ejemplo, este que dice Soxo. Yo le digo Soxo, que para mí... O sea, eso significa besos y abrazos. Entonces, es para San Valentín. Y viene la otra, que como les mostraba, aquí ya se puede apreciar mejor. Y están las letras y los diseños que son un plateado cromado. Y miren qué bonito. Y tienen más o menos como las mismas labios. Están como también lo de Soxo aquí, este, los corazones. La diferencia es que aquí hay letras, números y... Bueno, números no hay. A ver si hay números. Sí hay números. Viene esta hojita donde traen como ideas para decorar, al igual que la caja. Trae aquí unos diseños. Y aquí trae también otros diseños. Están súper, súper bonitos, súper cool y todo eso. O como dicen, no sé cómo le quieran llamar, pero están súper, súper, súper bonitos. Bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que está mi página web, que es floralmendra.com. Floralmendra.com. Estoy en mis redes sociales, que son Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y antes de despedirme del todo, quiero decirles de que, bueno, si no les, no les pongo aquí en la grabación, cómo voy a decorar yo mis EOS, así que les voy a decir que pasen por mi Instagram, porque ahí voy a poner fotos de cómo yo decoré mis EOS. Chicos y chicas, les quiero decir que las quiero y los quiero muchísimo. Les mando un abrazo muy fuerte y un beso muy grande. Y el tercero de los EOS que viene es este que se llama Pomegranate, Pomegranate, Raspberry. Y el último y tercero de la colección de los EOS es este que se llama Pomegranate, Pomegranate. ¡Ay no! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ay no! ¡Qué vergüenza! ¡Ok!